Música Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale mano Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale mano Sabroncito, vamos a bailar ¡A la rosa! ¡A la rosa! ¡A la rosa! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaban de milagro, quiero probar Y yo soy mi gana, la van a envidiar Bailas como diosa, ¡sabas y no volvás! Música 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 Esta noche se está buena para bailar, para bailar Pa' bailar mamá Esta noche se está buena para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha Para bailar Mueve este panga Para bailar Cha-cha-cha-cha Para bailar La rosa La rosa Para bailar Para bailar Me prende Música 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 Música